En esta ocasión te traigo los mejores momentos de la franquicia de Jurassic Park y Jurassic World. En el puesto número 10 tenemos la estampida de Jurassic World Fallen Kingdom y con ello la erupción del volcán de Isla Nublar. Esta secuencia o esta escena en particular creo que me llama bastante la atención, más que nada porque nos recuerda que Jurassic World Fallen Kingdom quiere deshacerse o por lo menos quiere innovar en el sentido de dejar de lado Isla Nublar y centrarse en nuevos horizontes para la franquicia. Y es que llegar a ver como todos los dinosaurios están escapando de la erupción, ver nuevas especies como por ejemplo este enfrentamiento entre el Carnotaurus y el Sinoceratops, incluso llegar a ver a un alosaurus juvenil es espectacular y obviamente no podemos dejar de lado ese final de esta escena cuando Rexy ruge justo cuando el volcán hace erupción. A pesar de todos los errores que puede llegar a tener esta escena sin duda es una de las mejores secuencias o escenas que hemos visto dentro de la franquicia. En el puesto número 9 tenemos la batalla final de Jurassic World en donde Rexy y Blue se enfrentan contra la Indominus Rex, apodada por la mayoría de la comunidad de esta franquicia como la mejor batalla que hemos tenido a lo largo de la franquicia si o si esta escena se tenía que encontrar en este top. Y es que a pesar de que a lo largo de la franquicia hemos tenido bastantes batallas entre dinosaurios, creo que esta resalta sobre todas, ya sea por su duración o incluso por los dinosaurios que están presentes, ya que recordemos que en esta batalla final se encuentra el primer híbrido de la franquicia, acompañado con Rexy, uno de los dinosaurios emblemáticos de esta franquicia y sin olvidarnos de Blue, un dinosaurio que poco a poco fue agarrando cariño en esta comunidad, culminando con la aparición del Mosasaurus para que así el Mosasaurus terminara con la vida de la Indominus Rex y diera final a esta gran batalla, sin duda uno de los mejores momentos y batallas dentro de esta franquicia. En el puesto número 8 tenemos la escena del aviario de Jurassic Park 3. Y es que a pesar de que Jurassic Park 3 no tenga los mejores personajes o incluso la mejor trama dentro de la franquicia, esta escena del aviario con los teranodones es espectacular. Primero obviamente por los mismos dinosaurios, ya que su diseño es hermoso. Y es que en general la misma escena te transmite esa preocupación, esa angustia y ese temor que sienten nuestros protagonistas al ver el diseño de estos teranodones. Llegar a ver toda esta secuencia en el aire y ver los diferentes movimientos y sonidos que realizan los teranodones en esta escena es simplemente espectacular. Además en esta escena podemos llegar a observar lo que es la redención e incluso llegar a sentir esta redención del personaje de Billy. Pero al final esta escena culminaría mostrándonos la cara de uno de los teranodones de esta película y es donde podemos llegar a sentir realmente el miedo que sentían los protagonistas por esta especie. En el puesto número 7 tenemos la muerte del Brachiosaurus en Jurassic World Fallen Kingdom. Y es que a pesar de que esta escena no duró mucho, los sentimientos que te provocan son bastante fuertes y mucho más cuando recordamos que este Brachiosaurus es el primero que llegamos a ver en Jurassic Park, el que nos dio la bienvenida a Isla Nublar. Incluso en esta escena podemos ver cómo el Brachiosaurus hace su mítica pose que pudimos llegar a ver en Jurassic Park 1, solamente que en esta ocasión era más que nada una despedida de Isla Nublar. Y es que los sentimientos que te provoca esta escena aumentan mucho más cuando te das cuenta que todos los mercenarios están observando al Brachiosaurus. A pesar de que son mercenarios y que como pudimos llegar a observar no les interesan tanto los dinosaurios, ver cómo todos se quedan observando al Brachiosaurus es simplemente hermoso. Culminando así con la vida de este Brachiosaurus, y esto incluso se acompaña bastante bien con la banda sonora, que le da un impacto mucho más fuerte. En el puesto número 6 tenemos la escena del Teresinosaurus en Jurassic World Dominion, específicamente cuando se encuentra con Claire. Sin duda, esta ha sido una de las mejores escenas que nos ha entregado Jurassic World Dominion. Llegar a observar el diseño completo del Teresinosaurus es que es hermoso. Acompañado con esa sensación o con ese impacto de tensión que le trataron de dar a esta escena queda bastante bien, incluso los diferentes movimientos y sonidos que realiza el Teresinosaurus. Y por parte del personaje de Claire creo que lo hizo bastante bien, ya que si te llega a transmitir esa preocupación que siente para que el Teresinosaurus no la llegue a encontrar o por lo menos detectar. Todo esto combinado con el mismo ecosistema que se nos presenta en este santuario de Biosync creo que queda bastante bien. Incluso puedo llegar a decir que el mismo diseño del Teresinosaurus se acupla bastante bien al ecosistema y la vegetación que podemos llegar a observar en esta escena, dando como resultado una de las mejores escenas de esta película. En el puesto número 5 tenemos la escena de los Velociraptors en el matorral de Jurassic Park 2. Y es que esta escena que nos regala esta gran secuela la verdad es que queda bastante bien, puedes llegar a sentir ese temor e incluso ese cosquille en todo tu cuerpo de que sabes que en cualquier momento los Velociraptors van a atacar. Puedes observar la preocupación de cada uno de los mercenarios al tratar de escapar y entender la situación como todo ser humano, pero tanto ellos como tú te das cuenta que esta situación los arrebasa por completo y lo único que queda es la desesperación y tratan de escapar por donde pueden. A pesar de que el diseño de los Velociraptors en esta escena no se puede llegar a apreciar muy bien, creo que este es el objetivo de esta misma escena, ya que la escena en general trata de que tú no te des cuenta donde están esos Velociraptors, pero de la nada te presenta un plano en donde un Velociraptor ya está atacando o incluso justo en el momento ya atacó a un mercenario, por lo cual el impacto es mayor. En el puesto número 4 tenemos la estampida de Jurassic Park 2, esa mítica escena en donde los mercenarios iban a cazar y capturar a los dinosaurios, y que de hecho en esta escena se nos presenta a uno de los mejores, incluso yo podría llegar a decir al mejor villano de la franquicia y me refiero a Ronald. Como Ronald trataba de referirse a diferentes dinosaurios, haciendo referencia a la cultura del mundo quedó bastante bien, esto obviamente con la diferente persecución que podemos llegar a observar de los diferentes mercenarios a algunos dinosaurios. E incluso también la mítica escena en donde los mercenarios tiran a un Parasaurolophus y esa impotencia que puedes llegar a sentir en esa secuencia es bastante fuerte. Igual en esta escena se nos presentó a una nueva especie, y me refiero al Pachycephalosaurus, y que de hecho vimos por primera y única vez a uno de los grandes dinosaurios de esta franquicia, y me refiero al Mamingosaurus, ya que si recuerdas bien en esta escena aparece este dinosaurio. En el puesto número 3 tenemos el escape de Rexy en Jurassic Park, y no me puedes negar que esta escena es bastante icónica y bastante buena. En esta escena se nos presenta a Rexy, la reina de Isla Nublar, pero es que en general toda esta secuencia se puede llegar a sentir esa tensión que sienten los protagonistas. Incluso llegar a ver esa icónica escena en donde Alan Grant trataba de distraer a Rexy, pero después Ian la distraía y se sacrificaba para salvar a los niños. También en esta escena se nos da la presentación al rugido de Rexy, que de hecho este rugido se volvió muy icónico en el cine, ya que la verdad es muy difícil que una persona no pueda llegar a identificar este rugido. Incluso aquí se nos presenta una de las primeras muertes de esta película, que la verdad se ha vuelto muy icónica a lo largo de toda esta franquicia. Una gran escena, y que de seguro para muchos de ustedes es bastante icónica y recordable. En el puesto número 2 tenemos el final de Jurassic Park 2, si es que ver esta mítica escena en donde John Hammond da su discurso hacia el mundo y como nosotros tenemos que alejarnos de los dinosaurios es bastante emotivo. Y si esto lo combinamos, que a la par que John Hammond está dando su discurso, podemos llegar a ver una secuencia de Isla Sorna y ver a los diferentes dinosaurios que llegamos a ver en esta película queda bastante bien. Llegar a ver como la familia de los T-Rex por fin está unida y sin ninguna preocupación, a lo lejos llegará a ver una manada de Stegosaurus y terminando con un reptil volador queda bastante bien esta escena. Y que de hecho esta escena nos regala uno de los mensajes más potentes que hemos tenido a lo largo de la franquicia. Que si quieres saber exactamente cuál es este mensaje, que ojo, no me refiero al mensaje que directamente nos está diciendo John Hammond, sino más bien me refiero al mensaje secreto que hay detrás de toda esta escena. Si lo quieres ver, yo que tú me quedo hasta el final de este video. Y en el puesto número 1 tenemos la escena de Brachiosaurus en Jurassic Park, cuando Ellie Sattler, Alan Grant e Ian Malcolm ven por primera vez a un dinosaurio. Y es que con esta escena se nos da la presentación a lo que es Jurassic Park, un parque en donde los dinosaurios están vivos, nada de animatrónicos seres completamente vivos. La reacción que tienen los protagonistas es exactamente la reacción que nosotros tendríamos si pudiéramos llegar a ver algo así en la vida real. Y es que esto se combina bastante bien cuando el dinosaurio que le da la presentación a nosotros y a los protagonistas a Jurassic Park es el Brachiosaurus. Que puede ser que muchos de ustedes, gracias a esta escena, le hayan agarrado un gran cariño a este dinosaurio. Y es que esto se combina con el diseño y los sonidos que le dan a esta especie. Realizar este tipo de top cuesta bastante, ya que estoy agregando 10 momentos o 10 de los mejores momentos. Aunque voy a ser honesto, hay algunos momentos que sí o sí deberían estar aquí, pero no los mencioné. Como por ejemplo, la reflexión que nos da John Hammond e incluso el mensaje secreto que hay detrás de todo esto. Que si quieres saber cuál es este mensaje, te dejo este video por aquí. Bueno, esto ya lo estoy grabando fuera de este video, ya que esto es como un punto y aparte, ya que como ustedes saben, este va a ser el especial de Navidad. Y la verdad es que solamente quería agradecerles por todo el apoyo que le dieron al canal. Y pues nada, que pasen unas felices fiestas con sus familias, con todos sus seres queridos, que la pasen bastante bien. Espero que convivan con sus familias, que todos estén reunidos, de verdad, disfruten y aprecien mucho a sus familias. Si pueden, dense un gran abrazo entre todos y pues nada, disfruten de esa cena. Por mi parte, pues espero que pasen una feliz Navidad, que espero que les haya gustado este video y probablemente muy pronto se va a venir un especial de Año Nuevo. Así que pues nada, nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta luego chicos. Si eres antiguo en el canal, habrás entendido esa referencia.